crew soy inmortal yo y mi suerte E.A.L.A.L.A.L.A.L.A.L.A uy un tanque Todavía no Creo que ni siquiera necesito el tanque Digo, todo lo que tengo Uy, pelotitas electrocutadas No, ¿para qué necesito un tanque? Mira, una torreta también Ahí se va a ir, mejor lo agarro Bueno, no importa, tengo un tanque Y tengo un... No sé qué es esto Ok, está bien, ¿no? Creo que no lo puedo agarrar el tanque Apenas me di cuenta que solo tengo una vista Esto es divertido, me encanta este modo de juego Ok Estoy bien, estoy bien, estoy bien Todavía recuerdo cómo jugar Como profesional, claro Ah, aún no muero Mira, tengo una... No, 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 ¿cómo se llama esa cosa del jardín? Ah, ya no La cosa que tira agua Ahí está, completado Lindo y sencillo Vamos a seguir continuando con este juego Ajá Voy a detener la grabación, la verdad ¿Por qué? ¿Por qué estoy grabando esto? ¡Veep! 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 ¡Veep!